Vocabulario médico en inglés. Hoy vamos a aprender palabras relacionadas con los síntomas de un virus. Virus symptoms. Después de la traducción, te voy a dar tiempo para que puedas repetir después de mí. So, let's start. Empecemos. Dry cough. Tos seca. Dry cough. Repeat. Repite después de mí. Dry cough. Cough. Dry cough. Fever. Fiebre. Fever. Fever. Confusion. Confusión. Confusion. Confusion. Difficulty breathing. Dificultad para respirar. Difficulty breathing. Difficulty. Breathing. Difficulty breathing. Loss of sense of taste. Pérdida del sentido del gusto. Loss of sense of taste. Taste. Loss of sense of taste. Chest pain. Dolor en el pecho. Chest pain. Pain. Chest pain. Skin rash. Salpullido en la piel. Skin rash. Ten cuidado de no decir skin. Skin. Escucha la pronunciación correcta. Skin. Skin. Skin rash. Muscle pain. Dolor muscular. Muscle pain. Muscle. 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 Muscle pain. Lack of appetite. Falta de apetito. Lack of appetite. Appetite. Lack of appetite. Headache. Dolor de cabeza. Headache. 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 Inability to move. Incapacidad para moverse. Inability to move. Inability to speak. Incapacidad para hablar. Inability to speak. Ten cuidado de no decirlo así. Speak. ¿Espeak? Escucha la pronunciación correcta. Speak. Speak. Inability to speak. Horseness. Ronquera. Horseness. 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 Loss of sense of smell. Pérdida del sentido del olfato. Loss of sense of smell. Smell. Ten cuidado de no pronunciarlo así. Smell. 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 Loss of sense of smell. Loss of air. Falta de aire. Loss of air. Air. Loss of air. Asthma. 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 Abdominal pain. Dolor abdominal. Abdominal pain. Abdominal pain. Diarrhea. 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 Esta palabra no se pronuncia para nada como está escrita. Los sonidos son muy diferentes. Escucha. Diarrhea. 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 Sore throat. Dolor de garganta. Sore throat. Fatigue. Fatigue. Fatiga. Cansancio. Fatigue. Fatigue. Loss of color in fingers. Pérdida de color en los dedos. Loss of color in fingers. Loss of color in fingers. Loss of color in toes. Pérdida de color en los dedos de los pies. Toes. Dedos de los pies. Loss of color in toes. Loss of color in toes. Conjunctivitis. 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 Conjunctivitis Infected. Infectado. Contaminado. Infected. Infected. Face mask. Mascarilla. Face mask. Face mask. Vomit. Vomitar. También puedes decirlo así. Throw up. Ambas palabras significan lo mismo. Vomit. Throw up. Vomit. Throw up. Sneeze. Estornudar. Sneeze. Sneeze. Dizzy. Mareado. Dizzy. Dizzy. Pain in joints. Dolor en las articulaciones. Pain in joints. Joints. Pain in joints. Runny nose. Congestión nasal. Runny nose. Runny. Nose. Runny nose. Chills. Escalofríos. Chills. Chills. Weakness. Debilidad. Weakness. Weakness. And now we're ready for a test. Ya estamos listos para una prueba. Yo te digo las palabras en español y tú las dices en inglés. Si no te recuerdas de todas las palabras, no te preocupes. Puedes ver este video varias veces y así, poco a poco, se te van a ir quedando más y más palabras. Here we go. Aquí vamos. Tos. Tos. Tos seca. ¿Cómo dices esto en inglés? Ready? Let's check. Revisemos. Dry cough. Dry cough. Fiebre. Fever. Fever. Confusión. 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 Dificultad para respirar. Difficulty breathing. Difficulty breathing. Pérdida del sentido del gusto. Loss of sense of taste. Loss of sense of taste. Dolor en el pecho. Chest pain. Chest pain. Salpullido en la piel. Skin rash. Skin rash. Dolor muscular. Muscle pain. Muscle pain. Muscle pain. Muscle pain. Falta de apetito. Lack of appetite. Lack of appetite. Dolor de cabeza. Headache. Headache. Incapacidad para moverse. Inability to move. Inability to move. Incapacidad para hablar. Inability to speak. Inability to speak. Ronquera. Horseness. Horseness. Pérdida del sentido del olfato. Loss of sense of smell. Loss of sense of smell. Falta de aire. Falta de aire. Loss of air. Loss of air. Loss of air. Dolor abdominal. Abdominal pain. Abdominal pain. Abdominal pain. Diarrea. 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 Dolor de garganta. Sore throat. Sore throat. Sore throat. Fatiga. Fatigue. 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 Pérdida de color en los dedos. Fatigue. Loss of color in fingers. Pérdida de color en los dedos de los pies. Fatigue. 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 Conjunctivitis, Infectado, Infected, Infected, Mascarilla, Face Mask, Face Mask, Vomitar. Vomit or Throw up? Vomit, Throw up, Estornudar, Sneeze, Sneeze, Mareado, Dizzy, Dizzy, Dolor en las articulaciones. Pain in Joints, Pain in Joints, Congestión Nasal. Runny Nose, Runny Nose, Escalofríos. Chills, Chills, Debilidad. Weakness, Weakness. Te preparé una guía de estudio para que la puedas descargar absolutamente gratis. Y también puedes descargar el audio de esta lección. Sigue el enlace que está en la descripción de este video. ¿Y qué palabras nuevas aprendiste hoy? Escríbelas en los comentarios que están aquí abajo. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Esperinek! ¡Adiós! Gracias.